Algo muy extraño y poderoso Invisible y silencioso Nos ataca Su misión es destruir y hacernos daño Hay una alerta mundial Está atacando al mundo entero Y acabando con nuestras vidas Se expande con furor Y no mira alrededor No tiene barreras ni fronteras Estamos sin protección Y el virus en reproducción Tenemos que exterminar Lo que provocaron por ambición Es tiempo de meditación Y de mucha reflexión Basta de contaminar Nuestro cielo, la tierra y el mar Y a no crear armas mortales Y proteger al hombre y los animales Más plantas, árboles y pastizales No extraer de la tierra Tantos minerales El mundo solo busca El poder y el dinero Y se olvidaron de Dios Y solo él al virus derrotará El supremo Dios Protegerá a la humanidad Meditación Y reflexión Para cuidar más el planeta Tenemos que cuidar nuestro planeta Tenemos que dejar nuestra ambición Tenemos que dejar nuestra ambición Y arrodillarnos ante el grito Para pedirle perdón Y su bendición Meditación Y reflexión Para cuidar más el planeta No podemos abrazar No podemos ni besar Pero si podemos perdonar Y reflexionar Y ya viene el gran día De gritar de alegría De gritar de alegría Y llegará el día En que digamos todos juntos Con la bendición de Dios Esto se acabó Y luego Y ya viene el gran día De gritar de alegría Y ya viene el gran día Gracias.